Hola, estimados amigos, soy Gonzalo Jiménez, profesor del programa Governing 2020 del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, que se orienta a potenciar el sistema de gobierno corporativo y los directorios de las empresas familiares. En este programa vemos prácticas innovadoras que apuntan a desarrollar en los miembros de las familias empresarias y la alta administración, en especial los directorios de empresas familiares, habilidades directivas que les permitan enfrentar los desafíos asociados a distintos escenarios y todo se hace a través de dinámicos talleres de entrenamiento directivo en que vamos viendo cómo se va manejando, tienen que manejarse los directorios frente a la turbulencia, la incertidumbre, cómo el directorio puede convertirse en un órgano estratégico y alinearse, coordinarse y complementarse con la gerencia, cuál es el rol de la familia empresaria y cómo debe conectarse el directorio con el consejo familiar y otros órganos de gobierno corporativo y reglas de gobierno como el protocolo familiar. Y además se analiza temática de sucesión con todos los desafíos que eso implica. Todo esto se realiza con distintos recursos académicos y tecnológicos aprovechando la posición remota hoy en día que facilitan el aprendizaje, que les dan un sentido especial y que le van entregando en forma práctica, entretenida, divertida, desafiante, habilidades y herramientas, ganando experiencia e intercambiándose con el intercambio de puntos de vista. Entonces los invito cordialmente a que vengan a participar en estas simulaciones interactivas, con directorios en acción, con mucho role playing y en que realmente la teoría es lo mínimo porque todo proviene desde la experiencia, desde los casos prácticos y desde los desafíos y de los roles que tendrán que tomar ustedes mismos. Así que espero verlos muy pronto. Hasta muy luego.